Bueno, espero que tengan un feliz día y que en este corto espacio de formación podamos adquirir muchos aprendizajes, renovar, restaurar. Me presento, mi nombre es Diana Carolina Silva, soy psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, vengo del proveedor ATS y la idea es, como les decía, que podamos generar en este espacio conocimiento, refrescar de repente algunas herramientas que tenemos por allí preservadas y que entre todos construyamos como siempre. La idea es que hoy vamos a hablar de servicio y atención al cliente y no desde lo netamente teórico, sino también desde la práctica, ¿no? ¿Qué sucede cuando estamos en este tipo de servicios? ¿No? ¿Qué sucede con nuestras emociones? ¿Qué sucede también con nuestros pensamientos? Porque sí es cierto que constantemente atender a otros, al usuario o al cliente, genera en nosotros una serie de emociones que en ocasiones pueden ser o muy positivas o de repente generan algún tipo de malestar. La idea es que hoy salgamos con alguna que otra herramienta para poder gestionarnos y decir, bueno, esta es la manera idónea, de esta manera me puedo gestionar y demás. Les colocaba al inicio, no empezaba con un título como tal dentro de nuestra lámina diapositiva, sino que les colocaba distintas palabras que van a ser alusión justo a esta prestación del servicio, ¿no? Y es servicio, atención, comunicación, emoción, persuasión. Me gustaría invitarlos a cada uno de ustedes que está viendo este video que tenga la posibilidad de justo detenerse en cada una de estas palabras y pensar para cada uno qué significa, ¿no? Si yo leo la palabra servicio, inmediatamente es lo que viene a la cabeza, ¿no? Que me arroja mi pensamiento de imagen. Luego si vemos atención, pues también, ¿no? ¿Qué imagen empieza a aparecer dentro de mi pensamiento? Si vemos comunicación, ¿sí? De repente puede pasarnos que cuando escuchamos comunicación lo primero es la interacción o la palabra verbal, ¿no? Lo que se ve verbal como tal. Luego emoción, ¿sí? Y aquí generalmente entonces nuestro cerebro nos arroja alguna imagen en la que hayamos experimentado cierta emoción. Como lo estamos aterrizando al servicio de la atención al cliente, de repente viene a nuestro cerebro o es importante que evoquemos a nuestro cerebro qué emociones van surgiendo ante esta atención y servicio al cliente, al usuario, ¿sí? Y persuasión, ¿qué es la persuasión? Que pensemos allí para nosotros cuando me dicen, uy, esta persona es persuasiva o esta persona es poco persuasiva, ¿qué es lo primero también que arroja nuestro pensamiento? Todas estas palabras, como les decía, hace alusión justo al tema que nos convoca hoy, al tema que nos reúne hoy. La idea es que al finalizar la formación, pues cada uno haya interiorizado cómo ha venido haciendo la práctica de estas distintas palabras y cómo hoy en día queremos, o después de esta formación, queremos que se siga retroalimentando, potencializando y demás. Para esto les traigo, quiero que iniciemos también con una historieta. Les voy a pedir que se fijen, voy a detenerme un poquito allí, que se fijen un poco acerca de lo que está allí en esta imagen, ¿no? Podemos ver a una mamá, ¿sí? Les coloco esta historieta porque hace parte de lo cotidiano, lo que nos puede suceder a todos en nuestra rutina diaria, ¿no? Vemos a una mamá que se esfuerza por hacer sus alimentos y demás, ¿verdad? Y dentro de esta labor maternal, pues, ¿sí? Se da cuenta que no hay un valor, ¿cierto? Que no hay un valor por parte de su familia acerca de lo que ella hace, ¿no? O están concentrados en otras distintas cosas que hace que se pase por alto la atención y el servicio que ella está teniendo, podríamos decir que con su cliente interno, que es su familia, ¿verdad? Y vemos a lo largo de esta historieta que ella genera un cambio. Allí podemos ver la palabra cambio ahí pequeñita, pero se ve y es ella se viste distinto, ¿sí? Hace hasta un menú para su familia y esto hace que todos se queden impactados, concentrados, generando una atención y prestando justo ese valor que ella desea. ¿Por qué les coloco la historieta? Porque nos puede pasar de verdad que nosotros prestemos un adecuado servicio, generemos una atención idónea y sintamos que quien la está recepcionando no la está valorando, lo está haciendo de una manera inadecuada y puede generar nosotros lo que hablábamos, ¿no? La parte de la emoción no tan positiva, es decir, la experiencia emocional poco asertiva y puede que eso transforme mis conductas que han sido positivas y adecuadas y me vuelva una persona con conductas de pronto un poco más toscas y inadecuadas, ¿sí? Entonces tenemos dos opciones, así como lo vemos la mamá, la mamá pudo haberse dicho, pues no más, no vuelvo a cocinar, no les vuelvo a atender y hasta allí. ¿Sí? O transforma, cambia y hace notar que su servicio de atención está siendo muy valioso y que es importante que se focalice justo la atención en ella, ¿no? Lo que ella hace y poder valorarlo, ¿sí? Entonces es importante aquí que empecemos nosotros como a indagar, ¿no? Ante estas situaciones de pronto un poco complejas con ciertos usuarios o clientes, ¿cuál es mi primera reacción, no? Porque ahí está la trampa de decir, pues no más y me vuelvo distinto y falto de pronto a las conductas de respeto o falto a las conductas de armonía que yo siempre practicaba o de repente digo, no, pues voy a empezar a cambiarlas, a hacerlas un poco manotorias, de tal modo que también contagie al que está recibiendo este servicio, ¿listo? Importante, dentro de las palabras tenemos dos claves, servicio y atención. No es lo mismo aunque están en una línea muy cercana, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que podamos perseguir justo entonces de qué se trata esto para que también tengamos la posibilidad de decir, ah, bueno, mi servicio es de esta manera, mi atención es de esta otra, ¿cierto? Cuando hablamos de servicio al cliente van a ver lo que les decía, unas similitudes y unas diferencias con la atención. Por ejemplo, servicio al cliente y atención al cliente, similitudes, ambos están para prestar una ayuda al otro, ¿sí? Se va a tratar de generar una ayuda, un apoyo al otro, ¿cierto? Vamos a utilizar los mismos canales de comunicación, ¿sí? Es decir, los distintos canales que surjan nos pueden servir para tanto el servicio como la atención. Requieren habilidades de comunicación, es decir, requiere que yo sepa comunicarme. No es lo mismo que yo diga una palabra escueta a que yo la reformule la frase y la pueda decir de tal modo que mi receptor comprenda lo que yo quiero que él comprenda, pero adicional a eso que se vaya satisfecho con la información que le estoy entregando. Más adelante hablaremos de esto, pero lo que quiere decir es que vamos a trabajar algo que se llama la comunicación asertiva, ¿listo? Y es importante que generemos una relación, aquí está muy comercial, ¿no? Dice, yo lo sacaba de una literatura, dice entre marca y cliente, ¿cierto? Yo le estoy hablando aquí de nuestra empresa, de Zedicol, ¿cierto? Que ellos se sientan tan afiliados con nuestra empresa por el servicio que prestamos cada uno de nosotros, que digan definitivamente, pues estamos muy bien con este servicio que adquirimos, ¿cierto? Por eso es importante generar esa relación, ¿no? Cuando el guarda, cuando el administrativo saluda por el nombre o saluda con esa amabilidad, nada más generando una observación o fijando sus ojos en los ojos de la otra persona, genera esa afinidad, ¿no? De me reconoce, sabe que estoy llegando, ¿cierto? Importante eso. ¿Cuáles son las diferencias que pueden existir entre servicio y atención? En la atención, en la parte del servicio vamos a ser más proactivos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que voy a anticipar ciertas situaciones y voy a actuar ante ellas. En la atención, soy un poco más reactivo, ¿no? En lo inmediato, ¿sí? No es que sea negativo ninguna de las palabras, al contrario. Aquí vamos viendo diferencias. Entonces, en el servicio yo me vuelvo más proactiva y yo empiezo a decir, ah, bueno, esto puede suceder, por lo tanto, esto requiere que yo tenga este tipo de conductas, que tenga este tipo de recursos. Entonces, mientras que en la atención yo lo hago de manera allí como más reactiva, inmediata, ¿no? Llega mi usuario, mi cliente, yo le atiendo, ¿cierto? Le genero esa prestación del servicio, pero atendiéndolo de manera inmediata, ¿cierto? Quien genera un servicio al cliente va a tener un entrenamiento holístico. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona que tiene toda la información o sabe acerca de todo, un poquito, ¿cierto? Y va a poder generar este servicio holístico, quiere decir que completo, ¿cierto? Que va a saber de todo un poco, ¿cierto? Mientras que en la atención vamos a tener ciertas especialidades, ¿sí? Técnicas, es decir, vamos a estar especificados en algún área o en algún sector de esa atención que estamos prestando. Cuando hablamos de servicio, nosotros hablamos también de una capacidad para solucionar problemas, problemas, conflictos y que ese usuario o cliente se mantenga fidelizado con nosotros, ¿sí? Es decir, que sienta esa afinidad, como ya lo decía anteriormente, con nosotros y digan, pues definitivamente ese es el servicio que quiero siempre adquirir, por lo tanto no cambio, no estimo ni siquiera algún tipo u otro de servicio, nos fideliza, ¿sí? En todo el tema de la atención al cliente ya no hablamos de esta fidelización, sino que hablamos de una construcción de experiencia de ese usuario, ¿sí? Le generamos una experiencia con nuestra atención que puede generar recordación o no, dependiendo de esa experiencia que estemos nosotros evocando. Y en el servicio, cuando hablamos del final de ventas, estamos hablando de todos los servicios que nosotros podemos prestar, ¿cierto? Es decir, que nosotros en los distintos sectores donde nos encontremos sirviendo, bien sea en la parte administrativa, bien sea en la parte operativa y demás, generalmente podamos dar un poco más que permita conocer los distintos servicios, las distintas acciones o las distintas cosas a las que puede acceder el cliente cuando está con nosotros, ¿cierto? Y en la atención vamos a estar presentes, por ejemplo, vamos a hablar de la parte operativa, los guardas van a estar presentes siempre después de que se ha adquirido el servicio en algún lugar, ¿no? Digamos, por ejemplo, en conjunto residencial y demás. Es el guarda quien está allí, generalmente, digamos que en esta atención constante y es la que permite también esta fidelización. Entonces, hace estos dos, ¿no? Atención y servicio. Y tiene su labor importante allí para que se pueda mantener nuestra empresa dentro de tal. Entonces, importante, identificamos similitudes, pero también identificamos cuáles son las diferencias. ¿Cuál es la idea? Cada uno inquietarse y pregunta, ¿cómo presta el servicio? ¿Cómo presta la atención? ¿Cómo debe mantenerse esas actitudes, herramientas que ha practicado y cuáles debe transformar y seguir potencializando? ¿Listo? Muy bien. Vamos a tener algunas claridades, ¿sí? Yo las colocaba así como en palabritas porque me parecen indispensables que las vayamos allí como refrescando o instaurando. Primero, una clave del servicio va a ser que hablemos de vínculo o relación con las personas, ¿sí? Lo mismo, aquí en estos momentos lo que yo pretendo es que cada uno como que hagamos el ejercicio de interiorizar, indagar, preguntarnos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo nos relacionamos especialmente con nuestros usuarios, sí? Es una relación positiva, asertiva, desde la calidez, desde la empatía o más bien desde la frialdad, desde mantenerlo distante, ¿cierto? Que está muy bien mantener distancias, sin embargo, el ser, mantener esas distancias no implica que yo no pueda relacionarme de la manera más cálida y empática posible. Entonces, allí nos indacamos. Que siempre que estamos hablando del servicio es lo que les decía, ¿no? Apoyar al otro, hacer un favor al otro, es decir, estar a favor del otro. Ojo que no quiere decir que estar a favor del otro implique entonces que yo dé a alterarme o afectarme, no, ¿sí? Pero implica que yo tenga esa acción y esa posición para servir, ¿cierto? Para estar para el otro, ¿sí? Que es importante que nosotros siempre verifiquemos que nuestro cliente, usuario se siente satisfecho con la prestación del servicio que estamos teniendo, ¿cierto? Que nosotros reconozcamos a través de una retroalimentación que se está sintiendo atendido, que se está sintiendo de alguna manera atraído por ese servicio que nosotros le prestamos, ¿sí? Y lo que les decía, ¿no? Es reiterativo porque siempre vamos a hablar de una acción que es para el otro. Entonces, indispensable que tengamos en cuenta que cuando estamos en nuestro rol de servicio y de atención al usuario o al cliente, estamos justo en una disposición para hacer una acción para el otro, ¿cierto? Indispensable. ¿Qué va a evaluar nuestro cliente, sí? ¿Qué va a evaluar nuestro usuario? Primero, la apariencia de nuestras instalaciones donde estemos ubicados, ¿cierto? De nuestro personal, de nuestros equipos, herramientas con las que trabajamos. La de cumplimiento de las promesas, ¿sí? Es decir, si yo prometí algo, debo cumplirlo, ¿sí? Y entregarlo a su debido tiempo de tal modo que él diga, bueno, esta persona tiene la capacidad de lo que promete, lo cumple, ¿no? Si existe alguna situación que convive cumplir con esa promesa, pues poder avisar de manera pronta, ¿sí? De tal manera que también, pues tenga esa posibilidad de decir, ah, bueno, ante ciertas situaciones, anuncia, avisa, ¿cierto? Está al pendiente de la actitud para disponernos y escuchar a resolver esos conflictos o situaciones que puedan suceder con nuestros usuarios, ¿no? Que tengamos una acción de escucha activa, ¿sí? Nos puede pasar en ocasiones que en áreas de dar respuesta inmediata a lo que nos están solicitando, tenemos poca escucha, ¿sí? Entonces, constantemente interrumpimos lo que nos dice el otro, ¿sí? Lo que nos está de pronto manifestando el otro. Esto hace que no haya una satisfacción de quien está queriendo manifestar su situación. Entonces, es importante tener esa actitud de escucha que permita que el otro pueda, primero, exteriorizar toda su situación, ¿cierto? Que nuestro cliente pueda decir, venga, es que me sucede esta situación, escucharlo, para luego poderle dar una respuesta de la mejor manera, más proyectada, más interiorizada, perdón, más procesada, que pueda de verdad generar un paso. Algo importante, me detengo un poquito aquí. Si yo no tengo la posibilidad de solucionar la situación, de repente no tengo la noción, el conocimiento, pues debo entonces remitirlo a quien sí, ¿sí? Debemos también reconocer cuando tenemos de pronto esa imposibilidad de acceder al control, a la solución de la situación y poder remitirlo a quien sí, nuestro supervisor, nuestra parte administrativa o los mismos administrativos, nuestros líderes. De tal modo que hagamos un adecuado proceso y que no entorpezcamos o de repente aumentemos la situación problema por intentar solucionar algo que de repente no está dentro de nuestras manos. Entonces, es importante también aquí, desde la propia honestidad y el autoconocimiento, decir, bueno, aquí no, ya no entro yo en mi intervención, sino que debe entrar, ¿sí? Quien deba ingresar para poder solucionar esta situación. Importante que tengamos toda la competencia, ¿cierto? Por eso ustedes verán que dentro de la empresa existen sus debidos procesos de selección, donde se verifica nuestra competencia idónea para el cargo que ejerzamos, ¿cierto? Que es importante que sigamos nosotros estimulando este conocimiento, estimulando todos estos aprendizajes que hemos tenido a lo largo de nuestros años, en las experiencias y demás. De tal modo que siempre prestemos un servicio con calidad, ¿sí? Y definitivamente que conozcamos las condiciones y las políticas de nuestra empresa, ¿cierto? Que estemos abanderando siempre nuestra empresa desde ese dominio de políticas, de políticas y conocimientos y condiciones como tal. Y ya lo mencionaba anteriormente, indispensable poder trabajar en la empatía, ¿sí? Esa facilidad, esa capacidad de nosotros ponernos en ese lugar del otro, de contactar con el gusto, con el disgusto del otro, de tal modo que mi comportamiento, pues, sea coherente con eso que estamos identificando del otro, ¿cierto? A veces la empatía se convierte como en decir, me coloco en los zapatos del otro, ¿qué quiere decir esto? Ah, yo entiendo lo que le pasa al otro, ¿sí? Pero no se puede quedar ahí, eso es lo básico, ¿no? Debemos avanzar un poquito más. Entonces, ah, bueno, yo entiendo lo que le pasa al otro y me comporto coherente con eso que le pasa al otro, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces si yo identifico que, por ejemplo, un usuario que está ingresando se le dificulta de alguna manera su movilidad, ah, bueno, pues yo de pronto le sostengo su puerta. Algo tan sencillo como eso, espero que pase completamente, le tengo paciencia. Esos son actos de empatía cotidianos que de repente se pasan por altos porque estamos de pronto ensimismados, ¿cierto? Entonces, ser empáticos es salirnos un poquito de nosotros para poder identificar al otro y servirle de la manera idónea, ¿listo? Muy bien. ¿Qué sucede? ¿A qué le vamos a llamar calidad en el servicio, sí? ¿Qué es la calidad, sí? Que seamos exitosos en el mercado, que si vemos nuestras diferentes empresas de seguridad y vemos cómo está posicionada la de nosotros, nosotros decimos espectacular, ¿verdad? Hay un éxito, ¿sí? Es reconocida, ¿cierto? Y generamos esa ventaja competitiva porque el servicio y la atención son espectaculares, generan una satisfacción, cubren las necesidades de quien han adquirido nuestros servicios. Eso es indispensable, ¿cierto? Que cuando yo diga trabajo en Cevicol me digan qué espectáculo, ¿cierto? La reconocemos por su atención y servicio, por su competencia, por su capacidad para atender, para resolver cuando es necesario, ¿listo? Aquí quisiera invitarlos a que veamos un videíto que es de un comercial de hace muchísimos años, pero que nos permite interiorizar y adentrarnos un poquito en algo que vamos a tener que trabajar mucho y en la escucha, ¿sí? Y indagar sobre nuestro cliente, pero vamos a verlo entonces, fijémonos atentamente. Voy a dejar de compartir las diapositivas para compartir el videíto. Mami, mañana tengo aquí el disfraz. De Castor. ¿De qué? De Castor. ¿Quién es hermoso? Siempre brilloso. Y escribe con sonrisa en el sol. ¿Acaso existe? ¿Acaso me quiera querer? Hola, mamá. Es mi castor. Es mi castor. Es mi castor. Es mi castor. Me imagino que varios recordarán este video, este comercial, justo porque lo comparto. Estamos en todo el tema de poder dialogar acerca de nuestra atención, nuestro servicio. Y resulta que algo importante es que obtengamos claridad sobre lo que necesita nuestro usuario, ¿cierto? ¿Cuál es la verdadera necesidad? ¿Qué sucede con esta mamá? Ella le escucha, tengo que disfrazarme de castor y ella inmediatamente, sin preguntar más, realiza y elabora definitivamente un disfraz precioso, ¿no? Pero ¿qué implicó si cada uno de nosotros como que le prestó atención al video se da cuenta que hay una inversión de recursos, una inversión de tiempos, que lo que hace es que esta mamá pues haya generado un esfuerzo bastante grande? ¿Y qué sucede? Pensemos un poquito, vamos a hacer como un imaginario, ¿qué creemos que puede estar sucediendo? ¿Cómo se sentirá esta mamá cuando identifica que no era de castor sino de pastor, ¿sí? Es decir, ¿qué puede estar sucediendo al interior de la mamá después de esa inversión de tiempo, de energía, de recursos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante o cuál es la invitación? Que tengamos nosotros siempre en cuenta la principal necesidad. ¿Cómo logramos esto? A través de las preguntas idóneas, ¿sí? Es decir, preguntando qué es lo que verdaderamente requiere nuestro usuario o nuestro cliente, ¿sí? Porque nos puede pasar, ¿cierto? Lo del video y es justo que generemos toda una atención, generemos todo un servicio y resulta que no era lo que esperaba nuestro usuario, nuestro cliente, porque no indagamos, ¿sí? Porque no preguntamos de una manera óptima, porque no hicimos las preguntas adecuadas para poder identificar la específica necesidad. Y aquí nos centramos en otro pasito más. Quisiera compartirles otro video. ¿Qué sucede? Indagando un poco para poder hacer esta formación, encontrar algo que me parecía súper interesante y era qué pecados cometemos a veces nosotros, ¿sí? Cuando hacemos una atención o servicio al cliente, ¿sí? ¿Qué de repente errores, falencias tenemos cuando estamos haciendo esta prestación del servicio al cliente? Entonces, lo resumida me parece muy interesante en este video y quiero compartírselo. Y quiero también invitarlos a cada uno de ustedes que tengan la posibilidad de interiorizar el video y decir, oiga, a veces me pasa esta situación, a veces tengo este pecadito, a veces no. Oiga, este definitivamente no, yo trato de mejorar o de optimizar esta parte. Sí, vamos a ver los siete pecados capitales del servicio, se llaman. La idea es que lo que les digo, evaluemos y cada uno interiorizará y diga, oiga, oiga, de repente sí me pasa o no, esto definitivamente no me pasa, lo he trabajado. Entonces, voy a compartirles aquí. Subámosle, bueno, el volumen no es tan necesario, es una musiquita, pero sí prestarle atención a las palabras que dice allí. Gracias. 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 Muy bien. Entonces, dentro de estos pecados que acabamos de ver, vuelvo y les repito, la idea es que cada uno, cada una tenga la posibilidad de interiorizar y decir, bueno, esto me pasa o no, de pronto a veces me muestro apático, frío, o trabajo como robot, ¿cierto? De repente, no sé, en alguna situación de alto estrés que haya llegado yo de mi casa o del exterior, pues justo muestro esta apatía porque no tengo ahorita el estado, digamos que equilibrado para poder prestar este servicio. Todo esto nos puede suceder a todos, ¿cierto? Cuando estamos generando una atención a un servicio, justo por las situaciones, por los momentos que estemos pasando, o porque de repente hemos aprendido, pues que esa es la manera, ¿no? ¿Qué es importante? Vuelvo y les digo, auto evaluarnos y poder decir, bueno, ¿qué debo mejorar, qué debo mantener, qué debo cambiar? Esto nos va a permitir a nosotros, de alguna manera, poder generar un mayor, adecuado servicio o atención al cliente, pero no solo eso, también nos va a permitir disfrutar de lo que hacemos. Si ustedes piensan un poco, piensen allí, ¿no? El trabajar de manera apática, el trabajar de manera fría, como robotizado, ¿cierto? Sin de repente disfrutar lo que hacemos, probablemente también nos lleva a nosotros cargas que no necesitamos, no requerimos y sí dificulta la posibilidad de laborar de manera tranquila y disfrutar lo que hacemos. Entonces es importante indagar de esos siete pecados que se mencionan allí, pues cuáles tengo por allí de repente o cuáles como que practico muy cotidianamente y que debo empezar a mejorar, a optimizar como tal. ¿Qué les propongo para esto? Ya ven que cuando salieron los pecados en la parte religiosa, pues también salieron unos mandamientos, ¿cierto? La idea es que cada uno de ustedes tenga unos mandamientos que puedan combatir estos pecados, ¿cierto? Que puedan decir, oye, esto me puede ayudar a mí. Por ejemplo, comunicarme de manera más afectiva, ¿sí? No solo asertiva, sino afectiva. Es decir, que yo tenga una comunicación cálida. Eso puede ser un mandamiento, digamos, una práctica que pueda ayudarme a mitigar o a combatir el pecado de la apatía y la frialdad con el cliente, ¿cierto? La idea es que cada uno de ustedes, ¿sí? O si nos encontramos por equipos de trabajo, también sería bien valioso que pudieran hacer su propio decálogo, ¿sí? Es decir, diez mandamientos del servicio en los que ustedes digan, bueno, los vamos a practicar, ¿sí? Va a ser parte de nuestra rutina, va a ser parte también de nuestra labor como tal interiorizar estos diez mandamientos, estas diez pautas que hacemos para poder intervenir y generar un adecuado servicio de atención al cliente. Es importantísimo. Ya hablamos como de ciertas situaciones que son complejas, hablamos de los problemas, hablamos de la diferencia entre servicio de atención. Vamos a hablar entonces de prácticas que nos pueden servir. Una es que cada uno de ustedes va desde su noción, desde la conciencia, a generar estas pautas de intervención para transformar. Vamos ahora a hablar de cuatro OAs del servicio, ¿sí? Que se identifican mucho para poder trabajar adecuadamente esta parte. Primero, la atención al cliente, ¿no? Ya ven que hablábamos de toda una experiencia que se genera cuando atendemos al cliente. La experiencia puede ser positiva o negativa. Un ejercicio rápido. Ubiquémonos nosotros como clientes, ¿no? ¿Qué sucede cuando vamos como clientes o usuarios a algún servicio? Queremos que tengamos un servicio espectacular. No sé si les ha pasado, pero en ocasiones uno va a un lugar, por ejemplo, hablamos de comidas. Vamos a un restaurante que puede no ser muy lindo en su estructura, pero si la atención fue toda una experiencia maravillosa, yo me fidelizo, ¿sí? Yo voy a querer volver a ese lugar, ¿cierto? Porque la persona que ha prestado ese servicio y atención me ha generado esa fidelización, me ha generado esas ganas de volver a acceder al servicio como tal. Entonces, indispensable la atención al cliente y aclarar siempre, ¿no? Miren, me retomo el video del comercial, ¿no? Del castor. Importante identificar la verdadera necesidad, ¿sí? Para esto debo generar la adecuada pregunta, ¿cierto? ¿Esto es lo que usted necesita? ¿Esto es lo que su merced requiere? ¿Sí? De tal modo que voy a identificar con claridad la necesidad. Importante actuar, ¿sí? Una vez identifico, voy a actuar, voy a generar mi acción para satisfacer al cliente. Vuelvo al tema de la empatía. A veces nos pasa que identificamos qué le sucede al otro, pero hasta ahí nos llegó, el comportamiento no es coherente con eso. Importante la acción. La acción, ya ven que coloquialmente y cotidianamente decimos que las acciones hablan más que las palabras. Entonces, justo, ¿no? Poder nosotros accionar cuando identificamos, ¿listo? Y siempre es indispensable que nos aseguremos de que hay una satisfacción de nuestro cliente, ¿cierto? Que se está sintiendo satisfecho con ese servicio que le estamos prestando. Eso hace que nuestro proceso se cierre y que se vuelva a circular, ¿no? En la medida en que nuestro servicio es constante, pues, constantemente estamos identificando necesidades, ¿cierto? Estamos satisfaciendo esas necesidades y cerrando un proceso. Y constantemente nos encontramos en este círculo justo cuando estamos en este tipo de servicios, de atención al cliente como tal. ¿Listo? Aquí el término importante que les decía anteriormente que vamos a tocar, la comunicación asertiva. Aquí quiero decirles algo importantísimo. Es muy probable que nos encontremos con usuarios o clientes bastante complejos, difíciles, ¿cierto? De tratar, difíciles de interactuar. Y una comunicación asertiva nos puede llevar a mitigar el impacto de tener estos usuarios, ¿cierto? Que de repente se encuentran muy alterados, enojados y pueden generar en nosotros esa alteración. Comunicarnos de manera asertiva puede que haga un efecto en la persona que se está comunicando violentamente y pueda disminuir su violencia. U otra vez que yo me mantenga, digamos que de cierta manera, gestionada emocionalmente. Hablaremos un poquito más de eso. Pero para aquí, importante nuestra atención y servicio, practicar la comunicación asertiva. Tres pasos indispensables. En la literatura ustedes encontrarán muchísimos, muchísimos pasos. Yo les traigo tres que me parecen indispensables, ¿sí? Primero, la escucha activa. Lo que les decía anteriormente. ¿Qué sucede? Hoy en día no escuchamos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, mucha gente tiene necesidad de escucha. Es más, nosotros tenemos necesidad de escucha, ¿sí? ¿Qué es escuchar activamente? Que yo focalice mi atención en lo que el otro me está diciendo, ¿sí? ¿Qué sucede? Porque hoy en día nosotros no escuchamos. Lo que hacemos es que queremos dar una respuesta inmediata, ¿sí? Si alguien me está diciendo, buenos días. Y yo, no, buenos días. No, miren que no salió el sol, ¿sí? O sea, yo no le he dejado decir que para él sí es un buen día porque es opaco y le gusta, ¿no? Sino que yo ya estoy dando una respuesta. Entonces, ojo, escucha activa es permitirle al otro exteriorizar lo que necesita, prestarle atención a eso que él está exteriorizando para que luego mi respuesta haya sido más procesada y pensada. Segundo, cuando yo comunico o informo debe ser con claridad, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, ¿no? El ejemplo del comercial. Que yo me asegure que la información que estoy entregando es la que el otro está entendiendo, ¿sí? Es decir, que lo que yo quiero transmitirle definitivamente es lo que el otro me está entendiendo. Soy clara en mi información. Entre más concisa, entre más corta, entre más específica sea la información, pues muchísimo mejor. A veces adornamos mucho la información y eso hace que el otro no comprenda muy bien qué es lo que yo le estoy queriendo decir. Y por último, pero no menos importante, la responsabilidad afectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me comunique, yo cuide también la emoción del otro de tal modo que generalmente pueda recepcionar yo eso, ¿sí? Que el otro también cuide mi emoción. ¿Cómo así, Diana? Sencillo. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a alguien, oiga, ábrame, ¿sí? Ábrame la puerta, ¿sí? A decirle, por favor, ¿me puede abrir la puerta? ¿Sí? Yo no sé si ustedes han escuchado que a veces dicen, es que no es lo que dijo, sino cómo me lo dijo, ¿cierto? El cómo va a ser importante para la emoción del otro, ¿cierto? Para lo que le sucede al otro. Lo mismo también nuestra parte gestual, ¿sí? Es decir, nuestros gestos también hablan, ¿no? A mí me pueden decir, Diana, hágame ese favor. Y yo, sí, pero hago mala cara. Yo lo estoy haciendo, pero estoy haciendo un mal gesto. Pues, ¿qué produzco en el otro? Probablemente una sensación o una emoción inadecuada, ¿sí? Que le va a generar respuestas también inadecuadas. Entonces, es importante que tengamos claro la asertividad en nuestra comunicación y esos tres pasos que nos van a llevar a que justo sea de esta manera, asertiva, ¿sí? Aquí, lo mismo. ¿Qué pasa ante los clientes difíciles, sí? Primero, ya creo que lo había tocado anteriormente, pero indispensable. Vamos a poner atención a lo que sí podemos hacer, ¿sí? Y a lo que no, también poder ser claros, ¿sí? Pero le vamos a dar una atención especial y un esfuerzo especial a lo que sí puedo hacer, ¿sí? Es decir, si yo veo que la situación que me están manifestando es bastante compleja, lo que sí puedo hacer es escucharla con atención. Es darle a entender a mi cliente, a mi usuario, que le estoy entendiendo y que estoy comprendiendo lo que le está pasando y que definitivamente voy a remitirlo, voy a hacer lo posible porque tenga una atención y una experiencia adecuada para solucionar esa situación, ¿sí? Segundo, yo sé que es complejo, ¿cierto? Pero si lo logramos, estamos hablando de una inteligencia emocional importante. ¿Y qué es? Observar más allá del enojo, ¿sí? Es decir, no tomarlo personal. ¿Qué quiere decir esto? En alguna ocasión, y aquí los volví a notar, dije, voy a ser insistente con esto de los cuatro acuerdos, ahorita lo hablamos. Pero, ¿qué sucede? Que yo tengo la opción de decir, bueno, esta persona que me está hablando de esta manera, enojado, violento, está así, hablándome así, no es contra mí ni me está atacando a mí, sino es por su situación, por su dificultad, por su enojo, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo atacar yo? El problema, ¿sí? Es decir, la situación, no a la persona, ¿sí? Entonces, vuelvo y les digo, ¿no? Si alguien a mí me habla grosero, yo puedo decir, una opción es decir, ¿qué tal? Me está insultando, me está maltratando, y eso genera en mí una serie de reacciones, pues, que pueden agrandar la situación. O puedo decir, ¿quién sabe qué le sucede a esta persona hoy, que llega de esta manera, ¿sí? Le voy a responder de una manera asertiva, de tal modo que él pueda bajar sus defensas. Hagan el intento, ¿no? Con alguien muy enojado, ¿sí? Uno es, primero, pues, darles espacio para que pueda interiorizar y tranquilizarse, pero lo otro es que si yo no subo el tono, no subo el nivel, pues la persona, de repente, de manera instantánea, va a empezar a disminuir un poco su agresión y su violencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ha obtenido la revancha que el enojo a veces nos dice que busquemos, ¿sí? Entonces, lo mismo, ¿no? No es conmigo, ¿sí? No es contra mí, ¿sí? Y es contra la situación que vamos a ir los dos a intervenir, ¿vale? Cuando digo aquí mantienen a raya sus emociones, importante que sepan algo. Jamás les voy a decir que se nieguen a la emoción, ¿sí? Las emociones todas son necesarias. Lo que sí les voy a decir es gestionemos la emoción, ¿sí? No puede ser que si yo me enojé con un usuario, ¿cierto? Con un cliente mío, pues yo inmediatamente reaccioné con un golpe, ¿sí? Esto quiere decir que no gestioné mi emoción, que salió, no la procesé y fui visceral, ¿no? En alguna época antigua le llamaban visceral porque decía que la emoción quedaba aquí en nuestras vísceras y se estereolizaba. Es decir, yo no la tramitaba en mi cerebro, en mi pensamiento, no la gestionaba. ¿Cuál es la idea? Gestionarla, ¿no? Yo me siento enojado, estoy bastante enojado, me siento alterado. Ah, bueno, entonces dame un momento, un momentico, tomo un vaso de agua, respiro profundo. ¿Qué hace esto? Que toda la sensación corporal del enojo empiece a regularse y ya mi pensamiento tiene una claridad para responder de una manera más adecuada, ¿sí? Puedo seguirme sintiendo enojada, pero lo gestioné y tengo una respuesta adecuada, ¿sí? No vamos a hacer promesas que no podamos cumplir, ¿no? Ya lo decía yo anteriormente. Importante poder generar promesas que cumplamos, ¿sí? Y es indispensable brindar el seguimiento, ¿sí? A través de retroalimentación, cómo se ha sentido con nuestra atención, de repente empezar a evidenciar los comportamientos, las palabras que refieren nuestros clientes. Eso nos permite generar un seguimiento de cómo se sienten con lo que nosotros hacemos y prestamos, ¿listo? Entonces, es importante tenerlos supremamente en cuenta. Aquí tenemos algo supremamente largo, aquí ustedes podrían detenerse y leerlo si lo desean, pero son cinco técnicas que he encontrado que nos hace generar prospectos de usuarios, clientes, mantenerlos como tal y demás, ¿cierto? Importante hablar de la hora o nunca quiere decir que yo siempre esté hablando de eso que nosotros ofrecemos como beneficio y que es importante para la persona, para el cliente, para el usuario. Entonces, ahora o nunca es que puede que sea mi última posibilidad de mostrarle, pues, mi adecuado servicio, ¿sí? Porque puede que haya pensado en cambiar el servicio. Entonces, cuando yo le estoy dando todo el tiempo esta satisfacción, pues ya se lo va a replantear, ¿verdad? Que siempre resumamos cuál es el beneficio de estar con nosotros, ¿cierto? Que cuál es el beneficio de que seamos nosotros quienes atendemos, quienes prestamos ese servicio. Que preguntemos e indaguemos cómo se sienten, ¿cierto? Cómo está siendo su experiencia de cliente, ¿sí? Hay una técnica que se llamaba Ben Franklin que era medir pros y contras, ¿sí? Medir esos pros y contras de ese cliente que estamos teniendo y esa prestación de servicio que estamos también nosotros generando, ¿cierto? Y siempre brindar un seguimiento. Tiempo extra no solo se trata de que hagamos un tiempo adicional, sino que yo siempre dé mi más, mi milla más, llaman en algunas literaturas, ¿sí? Ya para ir cerrando, los invito como a interiorizar estas dos frases, ¿no? El cliente más insatisfecho es la mejor fuente de aprendizaje, ¿sí? Nuestro cliente que más se queja, que más está allí como insatisfecho es el que me impulsa a mí de cierta manera como a poder trabajar en eso que de pronto puedo mejorar, ¿no? O indagarme o de repente como preguntarme, ¿no? Y una regla simple pero muy poderosa, ¿no? Siempre da la gente más de lo que esperan conseguir, ¿sí? Lo que les decía, la milla más, ¿no? El adicional más, no siempre se trata de tiempo, sino la calidez con la que yo presto mi servicio desde donde esté, ¿cierto? Que yo siempre sepa que desde los distintos roles que yo esté ejerciendo, cumpliendo, puedo dar un poquito más para que esa otra persona se guaya de alguna manera contenta con lo que he realizado, con lo que he hecho con esta persona, ¿no? Y lo que les decía, les, les, les refresco en algún momento, hemos tenido la posibilidad de hablar de esto y en los cuatro acuerdos, ¿no? Es un libro espectacular que me gusta, ¿no? No tomarnos nada personal, vuelvo y repito, ¿no? Esto es para nuestra inteligencia emocional, ¿sí? No todo cliente enojado, por no decirles que un 90%, por atreverme a decirles, es contra mí, qué bien, sino es la situación que le ha generado que hace que tenga esta reacción poco procesada y que yo puedo, con mi acción de no tomármelo personal y gestionarlo mejor, poder mitigar ese impacto que tiene su enojo, no tomármelo personal, ¿sí? No suponer, ¿no? No llevarnos a suposiciones de, ah, o entonces voy a hacer, o esto debe ser que me va, no, para no suponer preguntemos, siempre pregunta idónea, ¿sí? Lo que les decía de la milla extra, miren que lo repiten mucho, va a dar lo mejor de nosotros, a veces nos pasa que nos decimos, pero ¿para qué vamos a dar nuestro 100% si nadie lo valora? Pues es que resulta que dar mi 100% es mantenerme potencializada, ¿sí? Es que yo como persona avanzo porque cada día doy lo mejor de mí y entonces estoy buscando mi mejor versión, dirían coloquialmente, pero esto hace que yo me potencialice y que yo también tenga un beneficio por potencializarme. Y no menos importante ser impecable con mis palabras, que lo que yo diga edifique y construya y no que vaya a destruir, ¿sí? Que mis palabras siempre que se, mejor dicho, que nuestra boca cada vez que se abra para emitir una palabra es porque va a edificar, es porque va a construir, no porque voy a destruir. Y aquí un plus adicional, hay un libro adicional que se llama El Quinto Acuerdo y habla de la importancia de evaluar nuestros preacuerdos, ¿sí? Es decir, si yo he tenido de preacuerdo que ante una agresión yo respondo de manera violenta e inmediata, pues debo replanteármelo porque no me está haciendo bien, estoy aumentando una crisis, un conflicto, y eso me está dañando también a mí. Entonces puedo replantearlo y decir, bueno, ante una agresión lo que puedo hacer es comprender a la otra persona, distanciarme hasta que pueda manifestarle lo que he sentido luego de que estemos, digamos, que en una zona de equilibrio, tranquilos, ¿sí? Esto es importante que nosotros podamos medirlo. ¿Qué preacuerdo nos hemos hecho? ¿Para qué atiendo bien? ¿De malas? ¿Sí? A veces nos puede pasar que de manera coloquial o cultural lo digamos, ¿no? Es que yo soy así, ¿no? Hay palabras así muy autosaboteadoras. No, es que yo atiendo así. No, nosotros tenemos la capacidad de mejorar, ¿sí? De optimizarnos. Nosotros los seres humanos tenemos la posibilidad de ir mejorando y optimizando nuestros comportamientos. Pero si nos limitamos con la palabra yo soy así, ¿cierto? Con esta frase que nos dicen, oiga, Diana, ¿usted podría mejor esto, atender mejor, comunicarse mejor? No es que yo soy así. Yo me limito y limito al otro que me pueda enseñar, ¿sí? Entonces es importante aquí irnos con este mensaje de también que nos estamos diciendo qué acuerdos hemos tenido con nosotros y debemos replantearnos para poder optimizar nuestra conducta y mejorar nuestra atención y servicio. Les agradezco mucho su disposición, el tiempo que han dedicado para poder observar este video, ¿sí? Quiero que de verdad tengan la posibilidad de extraer lo más valioso que sea para ustedes todo esto que les hablaba. Claro que se trata de una atención y servicio al cliente, pero también para la vida. Son recursos que nos van a poder ser útiles para nuestra vida. Ya una vez finalizado este videito, ustedes tendrán una evaluación que deberán responder. Pues la evaluación, como siempre, tiene que ver con nuestro tema que nos convoca, que nos reúne. Les agradezco nuevamente su participación, su atención y como siempre deseando que tengan un feliz día, una semana también agradable y un trabajo provechoso. Muchísimas gracias. 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 Gracias.